Hola, yo soy Marcela. Y yo soy David Josué. Y juntos somos Buen Bit, una pareja de creativos charlando de sus retos cotidianos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? ¿Qué onda? ¿Cómo les ha tratado la semana? Estamos muy contentos de estar en un episodio más, que no recuerdo qué número es. Es el número 17 de la segunda temporada, Marcela. Muy bien, tú sí llevas un buen conteo. Y el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo levantarnos. ¿En la mañana? Cuando nos hemos caído. No, cuando nos hemos caído. Hemos estado hablando de algunos temas así como medio... Oscuros. No, pues no oscuros, pero sí como... ¿Qué palabra podemos usar? Como... Como el lado... Sí, oscuro, ¿no? Como el lado oscuro de la luna, así, pink floyesco. Como depresivones. No depresivos, pero como el lado difícil de la vida, ¿no? La adversidad. Exacto. Hemos hablado de incomodidad, de adversidad. Si se fijan, pues, si nos siguen así como de uno en uno, porque luego a veces nos ha descubierto gente más adelante y a lo mejor van para atrás. Pero bueno, sí, la verdad, hemos estado en un proceso de muchísimo aprendizaje después de esta mudanza. Para los que son nuevos aquí en el episodio, bienvenidos, en el podcast, bienvenidos. Pero, pues, vivimos, estamos atrasando por una mudanza importante en nuestras vidas. Sí. En agosto del año pasado nos mudamos a Ensenada, Baja California. Digo, nos mudamos a Tecate, Baja California, que está cerca, o sea, no está lejos, pero ha sido un proceso muy interesante. Muy fuerte. Muy fuerte, porque en el camino también han pasado algunas cosas. Muy fuerte. También fuertes, este... que nos han sacudido y entonces sí han sido meses como de mucha reflexión y de mucha introspección y de mucho autoconocimiento y de mucho levantarse, porque nos hemos caído mucho y nos hemos... No hemos salido del suelo, Marcela. Nos hemos estado... nos hemos tenido que hacer... echar mano de todos los recursos que tenemos en estos 40 años de vida. Tenemos los ojos bien limpios de tanto que los hemos lavado de adentro para afuera. Para levantarnos, porque, digo, casi siempre hablamos en el podcast de lo que estamos viviendo, no precisamente de lo que está pasando, pero sí como de lo que nos lleva a reflexionar, ¿no? Así es. Entonces, pero ahora el episodio de hoy creo que va a estar lindo porque no vamos a hablar de lo que para nosotros es caerse, o de cómo lo vemos, que también es importante, ¿no? Pero ¿cómo le hacemos para levantarnos? O sea, ¿cómo le hacemos para...? A mí en lo personal me dejó mucho pensando la pregunta... Hace dos episodios atrás, fue un episodio de preguntas y respuestas, la pregunta que nos hacía esta chava artista plástica que se le fracturó su mano en plena temporada navideña, que es cuando más trabajo hace y más recursos obtiene, etcétera. A lo mejor no le gustó mi respuesta, ¿verdad? Porque no nos ha escrito. No sé, pues a lo mejor no la ha escuchado, no sé. A lo mejor le caí gordo. Este, entonces, pues, nos dejó reflexionando mucho porque ella nos preguntaba ¿cómo le haces cuando te pasa una desgracia? Creo que, bueno, hemos hablado mucho de que ver un acontecimiento difícil o un reto importante en tu vida como una desgracia ayuda poco. O sea, no... creo que es mucho más positivo verlo como una oportunidad, una oportunidad para crecer, una oportunidad para aprender, una oportunidad para lo que sea que la vida te esté invitando. A lo mejor es una oportunidad para relacionarte más con los demás, una oportunidad para reconciliarte con alguien del pasado, una oportunidad para, no sé, para que hagas más ejercicio, una oportunidad para que tengas más atención en tu autocuidado, no sé. Entonces, más bien en este episodio vamos a hablar de cositas muy prácticas. Sí, es práctico, es un episodio práctico. Muy prácticas, más allá de la filosofía, de cómo lo hacemos nosotros para cuando entramos en un bache. Por cualquier situación, ¿eh? O sea, puede ser cualquier situación de estrés, de depresión, de ansiedad, de tirar la toalla, de decir, ya, por favor, la típica frase de pa en el tren porque ya me quiero bajar. Ajá, te bajas un rato y luego cómo te subes otra vez. Así es. Ese es el tema de hoy. Y más que filosofón, va a ser práctico, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué herramientitas o qué actitudes o qué acciones o de qué echamos mano cuando es hora de levantarse? Porque ya hemos hablado qué pasa cuando nos caemos, ¿no? O sea, qué pasa en la caída tal cual. Pues ahora lo que sigue, ¿no? Cómo le damos la vuelta a la tuerca y nos volvemos a levantar. Y es parte de nuestra filosofía no estar pensando o trabajando en nunca caernos. Porque eso es inevitable, es la esencia de la vida, es estar dando tropiezos. Sino que estamos muy concentrados en ver cómo le hacemos y qué hacemos para aprender a levantarnos mejor y más rápido. Entonces, ¿tú qué haces, Marcela? En primer lugar, yo lo que sí hago, que a lo mejor no suena tan práctico, sí suena todavía muy filosófico. Es que tú eres filósofo. Pero sí se me hace muy importante como partir de ahí. Lo primero es que lloro. Lloro, lloro, lloro. Podemos llorar de tristeza, de coraje, de impotencia, de frustración, de estrés. O sea, hay muchos motivos para llorar. Y creo que es muy sano. O sea, es muy sano no aguantarnos ese llanto o esos gritos o esas ganas de golpear a un cojín. No, siempre lo único que hay que poner atención como adultos que somos es, pues, buscar el momento y el lugar ideal, ¿verdad? No vamos a gritar en el supermercado. A lo mejor no vamos a ir al carro a cerrarlo con todas las vidrios arriba y vamos a gritar ahí. No vamos a golpear al marido, pero vamos a golpear un cojín. Si el marido no golpea. No vamos a golpear a los hijos, vamos a golpear un cojín. No vamos a, no sé, como que hay momento y lugar para todo. Pero yo creo que sí es muy importante llorar. Llorar, llorar, llorar y sacar toda esa frustración que sentimos por triste. Porque algo no salió como queríamos. Siempre es así, algo, o sea, siempre la caída siempre es porque nos estamos resistiendo a algo que está ocurriendo en nuestra vida. Así es. Entonces, me acuerdo, ahorita me acuerdo de una frase muy padre que alguna vez leí que decía, la verdad no voy a recordar de quién es, discúlpenme. Pero decía, la felicidad es lo mismo que te está pasando, pero sin tu resistencia. Sí. Esa frase me encanta, me encanta. Perdón, porque hay mucho ruido ambiental, ¿verdad? No sé qué están arreglando aquí enfrente. Están poniéndole reja a la vecina que le robaron hace unos meses. Bueno. Ah, no sabía que le iban a poner reja. Pues yo tampoco, pero ahorita estoy viendo que está un error. Y hay mucho perro ladrando, disculpen. Así es. Bueno, entonces, sí, creo que siempre cualquier tipo de emoción así muy intensa que nos hace ya tirar la toalla es porque nos estamos resistiendo o no estamos aceptando la realidad tal cual es, tal como está ocurriendo. Y es muy natural, es muy humano, es muy normal. Entonces, yo creo que sí sirve llorar, 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 llorar todo lo que estamos sintiendo, desahogarnos. Y a mí algo que me funciona mucho, 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 que me ha funcionado, que no lo había concientizado hasta hace unos dos, tres años, para acá, que yo cuando me caigo, cuando me caía, me juzgaba mucho. Era muy dura en mi juicio decir, ah, ya te caíste otra vez, Marcela, si eso ya lo habías superado, si eso ya lo habías, este, o sea, cuántas veces, por ejemplo, no, cuántas veces no te has mudado, o sea, ni el caso que esté llorando por la mudanza, por favor. Si ya eres una adulta, si ya, o sea, juicios, o sea, para entrar para arriba, ¿no? O de que, ah, ya le hablaste otra vez feo a tus hijos, ah, debe, o sea, no aprendes, o qué, o sea, como que el hecho de juzgarnos por estar. Por, 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 por perder la fuerza y caernos, se me hace que es todavía más contraproducente, o nos hace todavía sufrir más que la caída misma. O sea, porque podemos caernos y, 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 y juzgarnos si nos sentimos peor, o podemos caernos y decir, ah, ok, mira, la volví a regar, o sea, me volví a caer, me volví a equivocar, no he aprendido todavía, pero estoy en el proceso de aprendizaje. O sea, si he avanzado dos, tres pasos, puedo voltear hacia atrás y decir, ah, ok, le grité a mis hijos, ¿no? Por ejemplo, cuando me siento muy culpable porque le grito a mis hijos, ah, bueno, les grité hoy, pero tengo tres meses que no les grito, o sea, o tengo tres meses que no pierdo la paciencia, o tengo un año que, que, que no hago tal cosa, ¿no? O sea, o tengo, he tenido todos estos logros porque me estoy victimizando por un error que, que he cometido, si me explico. Y este, y eso a mí me ayuda, o sea, me ayuda a, ok, regodearme un ratito en el dolor, pero no, pero no entrar en el, en el círculo vicioso del juicio, porque eso es, o sea, meterte ahí está muy cañón salir. Pero a mí me parece que es adictivo ese, o sea, ese regodearte en el dolor, como dices tú, es, no sé qué tiene que, que luego, si le haces tanto caso, es difícil desprenderte o desapegarte de ese, supongo que es como hacerte un poquito víctima, ¿no? A lo mejor como que siento que es como trasladar la responsabilidad, hacerte responsable de que caíste sin, sin lamentarte, sin castigarte, eso sería como la actitud más madura o más noble. Digo, ok, volví a gritarle a mis hijos, la situación estuvo así, que, que pude, bueno, a mí me gusta mucho el ejercicio de que qué pude haberlo hecho diferente, ¿no? Como, a lo mejor como, este cineasta frustrado, como que siempre cuento la película desde, desde otra voz para ver qué hubiera pasado, y este, pero cuando yo me doy, me aviento así al, al ok, pues, apachurra del corazón un rato, que es rico, ¿no? O sea, como que sufrirlo y, 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 o sea, tiene, a lo mejor piensan que estoy loco, pero tiene ciertos bemoles placenteros el, el sufrir, por ahí están, porque yo creo que nos acordamos de cuando éramos bebitos y llorábamos y nos daban pecho o algo así, sentíamos, nos sentíamos salvados después de, de sentirnos desamparados. Pero sí, en mi caso, tiene que haber rápidamente como que, como que una evaluación de la situación y, y más bien decir, esto va a volver a pasar y, y yo lo que puedo hacer es aprender de este, de este trastazo que me di en la vida y, y lo minimizo quizá diciendo, bueno, las consecuencias de este acto, o sea, van a pasar. Bueno, el tiempo lo, todo lo va, de alguna manera lo va suavizando, ¿no? No, pero regodearme no quise decir, quizá en primer mal la palabra, no era la palabra adecuada, o sea, no, no quise decir, este, quedarte ahí por días y días, ¿no? O sea, yo, a lo que me refiero es como, en alguna, en algún libro también leí esta palabra que me gustó mucho, como honrar, honrar el sentimiento, honrar la emoción. Como no negarlo, no bloquearlo. Exacto, estar ahí, estar consciente. Aceptarlo. Exacto, o sea, de que me siento, para mí regodearme es así como que estoy ahí, o sea, estoy, no, o sea, sí viene después la reflexión y el, y el, y el, y el aprendizaje y el salir de ahí, pero en el momento en que lo estás sintiendo, decir, ok, me siento bien frustrada, me siento bien estresada, me siento bien decepcionada, me siento bien, lo que sea. Y, 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 y lo estoy honrando en la forma en, 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 en la que, o sea, le estoy, le estoy dando la cara, no estoy, no estoy volteándose, no lo estoy negando, sino que estoy llorando lo que tengo que llorar, o gritando lo que tengo que gritar, o este, o pataleando lo que tengo que patalear. No quiere decir que me voy a quedar ahí. Creo que es más fácil que salga pronto si lo, si lo haces, o sea, si te dejas llevar por la emoción, sale rápido. Y, y luego ya, este, me encanta lo que dices de, 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 ok, vamos ahora a evaluar. Estoy así, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pude haber hecho diferente? ¿Qué fue lo que pude haber aprendido de aquí? Etcétera. O sea, luego viene ya la racionalización, pero en el momento en que la emoción está ahí, darle la espalda, o, o, o querer rápidamente sentirte diferente, sentirte bien, puede ocasionar en el futuro que, que haya quedado ahí algo bloqueado, que, que de alguna manera quiere salir después, de, de otra forma, ¿no? Que se queda ahí como, como a la espera de que, de, de, pero luego se vuelve como una olla de presión, porque luego sale peor, ¿no? Sale más, más, este, con más intensidad. Ajá. Sí, de hecho. Bueno, entonces, esa es mi primera, esa es lo primero que yo hago. Sí, claro que no, digo, pues no es algo que me vuelva disfuncional, ¿no? O sea, lo lloro, no sé, un par de horas y vámonos a lo que sigue. O sea, no, no puedo quedarme ahí muchísimo tiempo tampoco. Pues sí, es una manera, yo, yo creo que yo estoy más ganchado todavía, o sea, como que todavía no me atrevo a regodearme o a, entonces, lo hago porque para mí es inevitable, o sea, porque no me puedo salir rápido, yo sí no puedo negar una emoción que siento. Son tan fuertes en mí las emociones que no las puedo negar, las vivo. Intento de, de, ahora sí como el monstruo de Tasmania o Hulk, que así me imagino que me pongo cuando siento una emoción como que crezco tanto que hasta rompo la ropa. Este, figurativamente, no crean, no crean que me arranco, así que no, chip and dale. Pero la siento y he aprendido a, pues a no patalear y a no golpear ni nada, entonces lo que yo hago es, este, hacer ejercicio. O sea, a veces no puedes, lo que me encanta es salir corriendo y si es de día y toda la situación se presta, pues me encanta correr y ver el paisaje y sentir que estoy en contacto con la naturaleza por, por el lugar en donde vivimos y los últimos lugares que hemos escogido para vivir es uno de los requisitos, que tengamos a, a pie un, una, un buen sendero, un buen camino. ¿Quién sabe qué pasa si algún día nos vamos a una metrópolis? Probablemente, pues busquemos un buen parquecito o una pista o algo, pero sí, yo me neutralizo, por decirlo de alguna manera, saliendo a correr. Y en ese correr es cuando empieza la maquinaria de mi, de mi levantamiento emocional. Que es reflexionar, ¿qué pasó? Y una pregunta que me encanta, que tú me enseñaste es, no pensar por qué pasó algo o por qué sucedió lo que me está acongojando o perturbando en este momento, sino para qué pasó. Y ese cambiar el por qué, aún para qué. Esa palabrita que cambias, en mi caso, hace que mi perspectiva, mi mindset, ¿no? La manera en la que fijo mi atención, me ayuda a levantarme muy rápido. Porque ya le doy sentido a la situación que estoy viviendo como algo de provecho, como algo de aprendizaje. Y probablemente tenga que ver con cómo fuiste educado de niño y todo, que en mi casa todo era, era muy, mi educación fue muy pragmática. O sea, en mi casa me enseñaban a solucionar problemas. O sea, mi papá siempre nos enseñó a pensar solucionando cosas. Y en voz alta nos iba narrando o me iba narrando a mí cómo estaba solucionando los problemas de todos los días. Y pues él se dedicaba al campo. En su momento yo le sacé la vuelta al campo porque mi lectura fue, en el campo siempre hay problemas. Y ya luego de viejo entendí que en la vida siempre hay problemas y que el campo solo era un reflejo, ¿no? Pero eso es lo que hago. Yo salgo a correr. Salgo a hacer ejercicio. Correr es mi favorita. La bicicleta es la segunda favorita. Natación siempre fue en mi adolescencia y juventud. Nadaba como, se me decían pato yo creo, ¿no? Porque nadaba como loco. Y eso me ayudaba muchísimo a alinear mis emociones, ¿no? A desfogarme. O sea, ese pataleo, ese llanto, ese grito, yo lo hacía físicamente con ejercicio. Sí, y qué bueno que lo mencionas porque cada quien tiene sus propias, esta situación física, este primer consejo que das, que es muy físico, creo que puede variar, depende de cada persona. Pero sí es muy bueno que sea algo físico. Si no vas a patalear y gritar porque en tu casa no puedes, porque estás en la oficina o porque lo que sea, puedes bailar, puedes cantar, puedes correr, puedes hacer una manualidad. O sea, eso para mí me saca bien cañón. Si me pongo a pintar o me pongo a crear algo con las manos, o sea, la cerámica, no sé, diga, o sea, el barro, hacer un traste, una tacita con el barro. Yo apachurraría. O sea, a moldear algo, o sea, tu cuerpo para algo, creo que es algo muy, pues, de mucha utilidad en estos casos, ¿no? O sea, y creo que eso, pues, varía, depende de cada, de cada persona. Habrá algunas que sí les guste más golpearle al cojín. Sí. Y otras que prefieran, este, bailar o no sé. Y mencionaron que, este, ya lo hemos platicado mucho, pero no es que una sea mejor que la otra. Ajá, claro. Es encontrar la que a ti te funciona. Y quizá en un momento te funcione una y en otro momento te funcione otra. Y probablemente en algunas situaciones, si está lloviendo, si es medianoche y eso, pues, no me voy a ir a correr. Entonces, intento a lo mejor hacer lagartijas, sentadillas, o ponerme a brincar o algo. Pero sí, algo físico te ayuda, o sea, alguna actividad física, ya sea una más sublime como el barro, dibujar o pintar o demás, o yoga o respiraciones, pero tiene que haber como una catarsis, ¿no? Una especie de catarsis. ¿Y qué otra tienes? Yo medito, yo no soy tan física, o sea, yo no hago tanto ejercicio. Ya estás en el plano espiritual. Yo después de llorar, medito, o sea, medito. La meditación es algo, pues, es un tema ya muy sobado, ¿no? Y qué bueno, qué bueno que se esté sobando mucho, porque quiere decir que más gente está conociendo de él y más gente lo está practicando. Lo que sí me doy cuenta es que a lo mejor hay mucha gente todavía con muchas dudas y mucha gente creyendo que no puede porque no es buena para meditar. Y no es cierto, o sea, todos somos buenos para meditar si entendemos que la meditación es simplemente sentarte, cerrar tus ojos y respirar. Es todo. O bueno, si quieres dejar los ojos abiertos, o sea, no, realmente nomás es sentarte a respirar y a ser consciente de tu respiración. ¿Y por qué la respiración? Porque es como lo más, la meditación es como una oportunidad para estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Y en el aquí y en el ahora no hay ni pasado con todos tus errores y todas tus experiencias retadoras. Y tampoco hay futuro, o sea, no hay ansiedad por lo que va a venir, por lo que va a pasar, etc. Entonces, si estás en el presente, en el momento justo aquí y ahora, no hay nada de qué preocuparte, no hay nada de lo que podamos emitir un juicio, por lo que podamos sentirnos mal. Y la respiración es como la herramienta más cercana que tenemos porque es algo que tenemos que hacer como quiera. O sea, como que es una cuestión involuntaria a lo que podemos ponerle atención porque como quiera está ocurriendo siempre. Entonces, lo único que se refiere, digo, la meditación puede ser muchísimas cosas, ¿no? Y hay muchísimos tipos de meditación y muchísimas formas de hacerlo, pero simplemente si te sientas, a mí me funciona cerrar los ojos y poner atención en cómo entra el aire a mi nariz y cómo sale el aire por mi nariz o por mi boca es suficiente. Y estar ahí uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos, diez, quince, media hora, o sea, el tiempo que tú quieras es positivo. Y esa meditación a mí me sirve como para relajarme, para tranquilizarme, y también la uso mucho de introspección, de decir, ese es mi momento, así como tú corriendo es cuando piensas, para mí mi momento de pensar a ver qué pasó, o sea, ¿por qué me siento así? ¿De dónde viene esta emoción? ¿De dónde viene este sentimiento? ¿Por qué esto que está pasando me está afectando de esta manera? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesito aprender? ¿A qué me está invitando la vida en este momento? Etcétera. Y ese es como, en ese momento a lo mejor no me van a dar ganas de levantarme, pero ya es como el primer paso como de, como de esclarecer un poco el panorama y no continuar ahogándome en un vaso de agua. Pues está muy bien. Yo creo que es básico meditar y también cabe decir que yo en la meditación he encontrado, cuando platicamos de meditación he encontrado que como la resistencia, la mayor resistencia es querer de alguna manera medir la efectividad de la meditación y siento que ese es el peor enemigo de la meditación, estar tratando de medirlo, como si se tratara de, o sea, de un negocio o de alguna meta. Sí, o lo típico es que también cuando, como mucho tiempo se pensó que la meditación era poner la mente en blanco y la gente cuando meditamos, yo creo que todo el mundo, todo el mundo cuando meditamos se abalanzan pensamientos en la mente y entonces ya sentimos que lo estamos haciendo mal. Que no lo logramos y que perdimos el tiempo. Exacto. Y lo único es que claro, te van a llegar pensamientos a la mente, la mente no descansa, pero el único truco es, ah, mira, llegó el pensamiento y así dejarlo ahí, o sea, no engancharte con él, no decir, ya estoy otra vez, o sea, siempre lo que se atraviesa siempre es el juicio, siempre es juzgarnos por hacer las cosas mal o porque no estamos haciendo como lo que se debe hacer. Si te llega el pensamiento mientras estás meditando, salúdalo, agradecele y bye, y vuelves a tu respiración. Ah, ya te desconcentraste porque ya te acordaste que tenías que hacer no sé qué, ah, ok, ya me acordé, gracias por el recordatorio, se va, regreso a la respiración. O sea, siempre, siempre, regresar a la respiración, tu mente a ella es lo que te va a ayudar a no engancharte con los pensamientos. Tenemos un episodio, muchachos, sobre meditación. Si quieren ir a checarlo, está en la primera temporada, no recuerdo qué número, pero... Lo buscamos y lo ponemos en las notas del programa. Bueno. Muy bien. ¿Y qué otro tienes? Bueno, sigo yo, ¿verdad? A ver, tú uno. Yo, como buen pragmático, menos Hare Krishna que Marcelo, yo lo que hago es que de volada me pongo metas chiquitas, metas fáciles de alcanzar. En algún momento con un amigo platicábamos sobre un artículo que él había leído de emprendedores, de por qué los emprendedores eran tan depresivos. Y el resultado que arrojó esta investigación es que eran muy depresivos porque se ponían metas muy grandes, casi siempre inalcanzables, muy poco realistas, y cuando llegaba el momento de evaluar si habían cumplido o no la meta, pues no lo habían cumplido porque no era posible hacerlo, no era así exagerar. Se tenían que desgastar mucho para lograr esa meta. Entonces, basándome en esa teoría, pues yo me fui al 180 grados, ¿no? Me fui a, volteé exactamente para atrás. Entonces, si yo estoy vencido en este momento, si estoy caído por depresión, o desmotivación, o un fracaso, o lo que tú quieras, ¿qué puedo hacer que sea el contrario de lo que a estos emprendedores los hacía estar en donde yo estoy ahorita? Pues en lugar de tener metas muy ambiciosas, que en teoría puede sonar así como, oye, es que para que me motive me voy a poner una meta grande, ¿no? O que dicen, tírale a la luna para que llegues a las estrellas, o al revés, no me acuerdo. Ah, sí. Es tírale a la luna para llegar a las estrellas. Pero primero están las estrellas y luego la luna, ¿o no? No. Pues la luna es más lejos, o sea, tírale a llegar más lejos. Necesitamos un astronauta que nos explique esto. Entonces yo me pongo metas chiquitas, ¿no? Metas tan tontas como recoger las popos del perro, del patio. O sea, esa es una meta que en 10 minutos la haces, que es muy desagradable. Bueno, a menos de que te gusten esos aromas, pero a mí se me hace muy desagradable. Pero dije, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, ¿no? Algo que en muy poco tiempo lo voy a lograr, que es físico, que no es abstracto, porque a mí se me da más, con mayor facilidad hacer cosas físicas que abstractas. Y que cuando lo termine, voy a estar como un nivel de energía arriba, ¿no? Acomodar mi escritorio, que aparte a lo mejor tiene cosas de Feng Shui o lo que tú quieras, pero para mí es, ordeno mi escritorio y aunque no sirva de algo así tangible, pero ya me siento mejor. Y está padre, estoy pensando ahorita que está padre que sean metas, que sean chiquitas, como tú dices, que sean alcanzables rápidamente, pero que sean engorrosas, o sea, que sean cosas que tienes mucho tiempo postregando porque te choca hacerlas. Entonces, ese nivel de chocamiento es el que te va a dar la satisfacción de que ahora le hice algo que... Que lo tenía ahí postregado, ¿no? Exacto, bien grande, porque grande en el sentido de que no lo entrabas porque te da flojera o por lo que sea. Pero aunque suene a chiste, o sea, si estás muy apachurrado, tendes la cama, o sea, levántate, tiende la cama, bañate, si eres vato, pues rasúrate, si eres mujer, pues rasúrate, nomás en otra parte. Y si no quieres, pues no te rasures. Pero es una... No voy a rascar ese tema, pero el chiste es hacer algo relativamente sencillo, pero que de verdad, o sea, de verdad es algo que si haces todos los días, como levantarme y tender la cama. O sea, yo no salgo de mi cuarto, no voy al baño, o sea, menos que me esté tronando, pero tiendo la cama. Tiendo la cama y empiezo el día. Y esa soncera hace que el día ya empiece como que en números positivos. Es lo que dicen de levantarte con el pie derecho. Eso para mí es levantarme con el pie derecho. Y a veces, Marcela, como que siempre pienso que Marcela se queda pensando, ¿y este güey qué le pasa? Pero cuando estoy muy abrumado o algo que hice en mi trabajo no está funcionando y cualquier fracaso... Hay muchísimos fracasos diarios que uno tiene cuando es como inquieto, ¿no? Y está experimentando y buscándole aquí y allá o algún disgusto con un amigo, alguna actitud, lo que sea. De repente yo me bajo y acomodo cosas. Y ya acomodo cosas, como que ya siento que ya hice algo productivo a la comunidad y ya me subo y sigo en lo mío. Pero tengo que salirme de lo que me causó ese malestar y conquistar pequeñas metas, ¿no? Eso está muy bueno. A mí me funciona mucho el consejo más cliché y más estrellado de la historia. Nuestros antepasados, nuestros ancestros lo hacían cuando todavía no existía lenguaje. Hablar con alguien, hablar con alguien, o sea, es súper... O sea, es de lo más común y corriente, pero es muy liberador y muy sanador también. Yo cuando estoy así en un momento de mucha introspección, soy una ostra. O sea, me cierro y no quiero hablarle a nadie. Pero cuando ya... O sea, cuando ya pasé ese proceso de introspección y de decir que... O sea, qué fue lo que pasó, por qué estoy así, etcétera. Y ya quiero como que agarrar las riendas otra vez de la vida y volverme a subir ese tren del que queremos bajarnos a veces. Me funciona hablar con alguien. La primera persona con la que hablo es David. O sea, él le aviento toda mi cochinada. Sí, me agarra de excusado. Excusado emocional. Excusado emocional. Y ya, o sea, me desahogo y ya como que le digo, pues me pasa esto y esto y esto y pues rebotamos el día chido. Yo me pongo como neurótico y golpeo las paredes y grito. Nada, no es cierto. Entonces, eso me ayuda mucho, hablar con alguien. Seguramente tienes a alguien de confianza, tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, tu pareja. Un amigo imaginario, un peluche. El que sea. Un chat. Creo que ayuda. O sea, creo que ayuda ya como para volver a encaminarte, ¿no? A volver al tránsito. Y cuando dices las cosas, a veces no necesitas que te den ningún consejo, ¿no? Ajá, sí. El solo decirlas hace que lo veas en perspectiva, ¿no? Exacto. Y pues, hablando de hablar con alguien, este truco lo descubrí cuando estaba en la carrera, que fue como mi segunda mudanza fuerte. Y cuando estaba muy, muy apachurrado, pues homesick, ¿no? Extrañaba el confort y la compañía de mi hermana, que es así, toda mi vida ha sido mi mejor amiga. De mis papás, como siempre he vivido, mi familia ha sido muy unida. De mi hermano, o sea, como que extrañaba todo el combo familiar. Y pues, mis amigos, ¿no? De la ciudad en la que crecí. Entonces, yo estaba en una ciudad muy grande, nueva, en una universidad muy demandante. Y pues, me daban muchos apachurrones cuando no me salían bien las cosas. O estaba muy retrasado en cierto conocimiento y tenía que ponerme al día. Era complicado. Entonces, yo lo que hacía era salir y entrar de la escuela. Tenía tres puertas. Bueno, yo usaba tres accesos de esa universidad. Era muy grande. Porque siempre en la universidad, yo creo que por contratación o algo así, tenían o tienen todavía, pues, como guardias. O sea, no son policías, son guardias de la escuela, de la universidad. Que son muy carismáticos, son muy saludadores. Entonces, yo me salía y entraba por una y por otra, unas tres, cuatro rondas. Nomás para decir, hola, buenos días. Luego, a veces cuando me, ya lo tengo más acostumbrado, pero no sé por qué me da pena. Pero, literalmente, bendecirlos así. Ah, Dios te bendiga. Me siento hermano que voy de puerta en puerta saludando. Pero no saben, independientemente de la religión que practiquen o lo que sea. Pueden decir, alá te bendiga o Buda te sube la panza, lo que quieras. O sea, pero el simple hecho de bendecir a alguien, de decirle namasté, ¿no? Decirle que quieres que su vida esté perfecta con la combinación de palabras que tú prefieras. Pero es una cuestión bien vulnerable. O sea, es decir, dejo de pensar en mí, dejo de ensimismarme en mi tragedia temporal para de ahí decirte que Dios te bendiga. Y se me, o sea, el valor que yo le doy a esas palabras, el bendecir, el agradecer, el ser agradecido, parte de poder desearle el bien al prójimo. No solo estar viendo en tu beneficio. Y al hacer este ejercicio, que no es mecánico, o sea, viene de reflexionar el significado de las palabras, me cambia también mi mentalidad. Entonces dejo de pensar en mi tragedia, que en ese momento la veo gigante, y la empiezo a poner en perspectiva. Y a partir de eso empiezo a tener la capacidad de ser creativo y de encontrar soluciones. Ese ser creativo, encontrar soluciones, conectarme, armonizarme con los demás humanos y el planeta, hace que solucione cualquier problema. Y solucionar cualquier problema no significa que lo que se rompió se arregle. Significa que encuentre una alternativa para que siga funcionando. A veces lo que se rompió se arregla, a veces no, pero la vida sigue y todo sigue bien. Con o sin los mismos tripulantes, pero seguimos en camino. Bueno, yo tengo otra que es escribir. Escribir, 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 escribir me sirve muchísimo. A veces no, cuando hablamos de cosas tan abstractas como introspección o reflexión, o pensar que me quiere enseñar la vida. O sea, a veces está como en el mundo de lo etéreo, que no lo pescamos bien. Pero escribir aterriza y a escribir con la mano. O sea, escribir, porque es también un acto, o sea, que sea de tu puño y letra, es también un acto mucho más, es la energía como que circula de que yo creo que de una forma más reveladora a que si lo haces en una computadora. Ok, como un diario, sí, a pluma. Exacto. Entonces, en una hoja o en un cuaderno que tengas específicamente para ello, agarra una pluma y escribe. No, o sea, no, no quieras escribir. A ver, voy a hacer unos bullets de las cosas que la vida quiere enseñarme. No, agarra la pluma y escribe lo primero que se te venga a la cabeza. O sea, es una escritura libre, completamente libre. Y es muy terapéutico porque te das cuenta de cosas. Estoy segura que la próxima vez que te sientes así como en el piso, empiezas a escribir y te vas a dar cuenta que vas a escribir cosas. Si de verdad lo haces, sin ninguna censura, sin ninguna edición, sin detenerte un par de segundos cada arreglo para ver qué vas a poner. O sea, sin pensarlo demasiado, estoy segura que te va a pasar, como me pasa a mí, y que salen cosas que ni te imaginabas, o sea, no, cosas que ni te esperabas. Y ahí pueden salir algunas cosas que te están haciendo sentir mal o puede salir la solución, o sea, de tu inconsciente puede venir la solución al problema que estás buscando. Este, no sé, o sea, salen muchísimas cosas que a veces en el nivel del pensamiento se nos escapan. O sea, como que en la hoja se quedan ahí plasmadas y si quieres puedes al final volverlo a leer. Yo casi nunca lo hago. O sea, yo escribo y mientras voy escribiendo me voy de cuenta, órale, todo lo que traigo en la cabeza. Y eso es suficiente, ¿no? No es suficiente como para concretar todo lo que traes revoloteando en la cabeza que a veces no puedes, no le ves ni forma ni nada, ¿no? Y eso me ayuda como a decir, bueno, esto quiere decir que si estoy escribiendo esto quiere decir que entonces estoy necesitada de tal cosa. O sea, necesito, por ejemplo, descansar más. Si me estoy quejando en el papel de que estoy muy estresada o muy cansada, bueno, pues la lógica me dice que entonces necesito descansar. Entonces empiezo a darme cuenta de qué es lo que mi ser, mi espíritu, me está gritando que desea. Y qué es lo que yo le estoy negando por estar enfocada en cosas que a veces no valen mucho la pena. Sí, pues está muy padre. Pues yo he intentado ese escribir, pero lo abandono rápido. Pero sí, los días que lo he logrado, sí sirve. Nomás como que no he podido acuñar ese hábito. El que uso más seguido es la música. O sea, soy muy sensible a la música y la música que escucho logra influenciar de una manera muy poderosa cómo me siento. Entonces ya tengo como mi playlist para cuando quiero entrar en cierto mood y tengo un playlist para cuando quiero levantarme. Una música que igual y eclécticamente mezclada, pero porque la intención es que me levanten el ánimo o que me hagan ver la vida de otra manera. Y no sé si a alguien más le pase esto con la música, que sean tan sensibles, ¿no? O que reaccionen de una manera tan fuerte a la música. Pero yo, a pesar de que no soy músico, la música la utilizo para meterme en el mood que quiero estar. Y yo, por último, después de darme cuenta de todo este proceso que les he platicado con estos pasos de saber qué look necesito, sí me doy uno que otro papacho. ¿Cómo te papachas? Porque yo tiendo a la dureza. O sea, yo tiendo a ser, no sé si esto le va a funcionar a todo el mundo, pero yo tiendo a ser dura conmigo misma. Entonces, apapacharme es como una forma de ser gentil conmigo, de darme chanza, pues. O sea, de no juzgarme tan severamente y de decir, no pasa nada. O sea, todo esto que estás viendo tan gris, lo estás viendo así porque estás, o sea, así como nos tratamos a nosotros mismos, tratamos al mundo. Entonces, estás queriendo que la vida se comporte, o la vida te presente, o la vida transcurra como bajo tus estándares y como tú quieres que sea, y eres muy dura al aceptar, o sea, a la hora de aceptar. Esta dureza no me deja a veces aceptar la realidad, pues como está, como se está desdoblando ante mis ojos, pues. Entonces, apapacharme es también apapachar a mi vida, es también decir, órale, está bien, está bien. O sea, si está pasando esto, pues vamos a sacarle el mejor provecho, ¿no? Y son cosas bien sonsas. Por ejemplo, hacerme un té calientito, para mí es lo máximo, sentarme en la sala y ver hacia afuera. Ahorita tenemos un árbol muy bonito allá afuera, entonces me siento y me preparo un té. Ahorita que está frío, siento súper a gusto tomarme un té calientito y toparme con una cobija y nomás quedarme viendo hacia afuera o a lo mejor agarrar un libro, que hace mucho que no agarro y que es un libro que me inspira muchísimo, que sobre todo a veces tiene que tener muchas fotos, muchas ilustraciones que me inspiren. Entonces, darme ese 15, 20 minutos de paz con esas simples herramientas me ha ayudado un chorro. O también, por ejemplo, pues acostarme un rato. O sea, si estás, batallo mucho para dormir si estás en el día, pero recostarme un rato sin hacer nada o no, darme chance como de respirar. Pues, o sea, si tenía mis tareas para ese día, pero me siento muy baja de energía, pues darme chance y no pasa nada que las pase el día siguiente. O sea, como que tener consideraciones hacia mí misma, o sea, tener esa flexibilidad para que yo misma me vaya levantando poco a poco. Ah, pues súper bien. Espero que les hayan, alguna de estas les haya resonado. Igual, si ya las aplicaban, pues qué padres de repente darte cuenta, eh, que no estoy solo en el uso de estas estrategias. Si no se les había ocurrido como que tener recursos a la mano y de manera consciente como para poderse reintegrar al día a día después de una decepción, puede ser una decepción amorosa, puede ser una decepción profesional, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser una mudanza, o sea, o todas juntas. Pero está padre que queríamos compartirles esto que a nosotros nos hace muy útil y muy padre, que es tener una serie de herramientas que aplicamos constantemente para volver a ver la vida en perspectiva, ¿no? Pues muy bien. Muy bien, Marcelo. ¿Algo más que quieras agregar? Es todo. Estoy muy contento de haberle dado forma a este podcast que era muy abstracto. Ok, bueno, pues nos agradecemos mucho habernos escuchado, que estén ahí de otro lado. Acuérdense que nos pueden escribir en Instagram en buenbit.podcast y en rizomatico.com y en Facebook en Podcast Rizomatico. Muy bien, perfecto. Pues gracias por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos, Marcelo. Adiós. ¡Gracias por ver el video! Gracias.